Te fuiste sin notar Que habías encontrado un príncipe Te fuiste sin pensar Así con él no más te fuiste Te fuiste sin mí Me quedo sin ti Esperando que regrese Y ahora estás en algún lugar Pensando en mí Sabiendo que debías estar aquí Y yo estoy en este desierto Esperando que vuelvas Y ahora estás en algún lugar Pensando en mí Sabiendo que debías estar aquí Y yo estoy en este desierto Esperando que vuelvas Y ahora estás en algún lugar Pensando en mí Sabiendo que debías estar aquí Y yo estoy en este desierto Esperando que vuelvas Y ahora estás en algún lugar Pensando en mí Sabiendo que debías estar aquí Y yo estoy en este desierto Esperando que vuelvas Esperando que vuelvas Y yo estoy en este desierto Pensando en mí ¡Oh! Du, por favor! ¡Gracias!